Ante indicios de presuntas irregularidades, la Contraloría pidió al Ministerio de Economía suspender las cuentas bancarias del municipio de La Victoria. El ente fiscalizador informó que la medida no afectará el pago al personal y se mantendrá hasta que se garantice el uso adecuado del erario nacional. Veamos. Se veía venir ante las constantes denuncias contra la administración del alcalde Elías Cuba. La Contraloría General de la República decidió solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas congelar las cuentas bancarias de la Municipalidad de La Victoria ante indicios de malos manejos en esa comuna que pondrían en riesgo la correcta captación, uso y destino de los recursos públicos. Esta medida no afectará el pago a personal, cargas sociales, pensiones, seguros y servicios públicos, ni seguridad ciudadana. El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, se fue hasta el municipio de La Victoria para entrevistarse con el alcalde y funcionarios para investigar una serie de denuncias y se llevó más de una sorpresa. Hemos ido a visitar al alcalde. Yo personalmente, al alcalde, le dije, hay todas estas denuncias, estos riesgos y quisiera que usted tome las medidas del caso, o sea, levante los riesgos. Por ahí desactivó una feria gastronómica, hizo que se desconecte un medidor eléctrico, pero el tema no se queda ahí, porque día a día, en lugar de mejorar la situación, la situación de los vecinos de La Victoria, la situación del comercio volatorio, sigue empeorando, más denuncias y más denuncias. Es más, hemos ido a cruzar la recaudación de los ingresos que debía estar, pues, bollante. Entonces, hay problemas en el registro de los ingresos. En respuesta, la Municipalidad de La Victoria anunció que ha tomado las medidas correctivas, como cesar en su cargo a Sandro Ramírez Escobedo, gerente de Desarrollo Urbano, y disponer que la Procuraduría del municipio denuncia ante la Fiscalía a quienes resulten responsables de actos ilícitos que dañan su institución. En un comunicado, señala que hay transparencia total en la actual gestión y abre las puertas a la Contraloría. El Contralor señaló que lo mismo se hará en otros municipios capitalinos que están siendo investigados por denuncias de malos manejos.